Hey chicos, el día de hoy se acaba de lanzar la nueva promoción de McDonald's en la cajita feliz. Se trata de Pokémon y aquí ya tengo mi cajita, así que en unos minutos voy a hacer el unboxing de esta cajita y la revisión para que me acompañen. Entérate de todo, pero quédate conmigo hasta el final del video. Esto es Amazing Tools. Hey chicos, acaba de llegar a McDonald's la primera campaña promocional del año de la cajita feliz. Pokémon Combate Express, que si les resulta familiar es la campaña que se lanzó hace algunos meses en Estados Unidos y en algunas partes de Europa. Y bueno, por fin la tenemos aquí en nuestro país, aquí en México, y me he dado la tarea de venir al McDonald's más cercano para conseguir mis cajitas. Que por cierto chicos, la sucursal de McDonald's a la que acudí estaba ya totalmente repleta de propaganda alusiva a esta campaña de Pokémon. Chicos, pues así luce la cajita feliz de esta campaña de Pokémon. Un bonito Pikachu que engalana la portada de esta cajita. La verdad, luce bastante bonita y el concepto está súper genial. Por los lados vamos a encontrar que trae sus orejitas, las cuales se pueden recortar para poderlas colocar sobre la cajita y armar la cabeza de Pikachu. Ya por la parte trasera vamos a encontrar la sonrisa tradicional de McDonald's. Pues así quedó la cajita ya armada con las orejitas colocadas chicos. La verdad, luce bastante padre. Lo que yo hice fue comprar dos cajitas para poder recortarlas y que no quedara el orificio aquí a los lados. Y así poderla exhibir mejor en mi colección. Creo que esta cajita la verdad está muy atinada que le hayan puesto este diseño. Y que no haya sido una caja roja como las tradicionales que dan generalmente. Así que yo te recomiendo que te lances a tu McDonald's por tu cajita antes de que se acabe. Y bueno, dentro de la cajita feliz viene esta cajita con este bonito diseño. Muy alusivo a Pokémon. Continuando con todo este concepto que como les he dicho me encanta. Aquí en la parte trasera vamos a ver cuál es el color del spinner que nos viene aquí dentro. Porque hay varios colores. Aquí atrás lo menciona. A mí me tocó el color rojo. Por ahí también hay uno en color amarillo. Pero pues no estaba ahí en la sucursal que fui. Vamos a echarle un vistazo a la cajita donde vamos a ver que está el logotipo oficial de Pokémon. Acompañado de una bonita ilustración de Pikachu. Y aquí tenemos la otra cajita que pude conseguir en esta ocasión. Y se trata de Roulette. Por ahí el logotipo oficial de Pokémon. Y aquí abajo la ilustración del personaje. Y pues bueno chicos ahí está la cajita para que la puedan ver por los laterales. Y pues bueno lo más importante que ya es lo que les quiero mencionar. Pues todo el contenido de este pequeño paquetito. Este estuchito que está bastante completo. Un spinner que está bastante cool chicos. También una moneda personalizada. Y un sobre con cuatro tarjetas. Y si quieren armar su colección chicos. Recuerden que cada semana van a estar resurtiendo estos paquetes. Y van a estar actualizándose. Pues bueno ya vamos a abrir estas cajitas a ver que contienen. Bueno pues ya vamos a abrir este paquetito de Pikachu. Para sacar todo el contenido. Porque ya quiero ver las cartas y el spinner. Y mientras abro la cajita chicos. Déjenme saber en los comentarios si ustedes le van a entrar a esta colección. O si la van a dejar pasar. Y pues bueno ahí está al parecer ya abrí la cajita completamente. Pero vamos a abrir de una vez esta cajita de Roulette. Para hacerla un poquito de emoción. Y pues bueno como les decía. Esta colección acaba de salir chicos. Está fresquecita. Está calientita. Llegando a McDonald's. Por si se quieren lanzar a buscar sus cajitas chicos. Y vamos a empezar de una vez a sacar todo lo que viene en esta cajita de Roulette. Y vamos a dejar el de Pikachu para después. Ahí está ya salió todo. Vamos a poner aquí el paquetito atrás. Y vamos a empezar dándole una revisión al contenido. Aquí vemos este papelito sencillo en blanco y negro. Que trae el logotipo oficial de Pokémon. Al parecer es el instructivo. Y bueno ahí está. Ahí vamos a ponerlo también. Y bueno aquí vamos con la moneda chicos. Aquí está la moneda. Trae la imagen de Roulette. Ahí el frente. Esta es la moneda que acaba de salirme aquí en la cajita de Roulette. Que es la que acabamos de abrir. Supongo que el Pokémon que te aparezca en la portada del estuche. Va a ser el que corresponde a la moneda que te va a incluir adentro. Ok pues aquí en la parte trasera de la moneda. Viene esta ilustración de la Pokébola. Que la verdad se ve bastante bien. Y bueno por si se lo preguntaban. El material del que está hecha esta moneda. Es de cartón rígido chicos. Bueno y ahora vamos con el spinner. Que está bastante bonito. Aquí lo tenemos. Tiene la imagen de Roulette también. A mí me tocó este que es el color naranja. Pero vi que hay de otros colores. Ahí vamos a hacerlo girar. Para ver en qué casilla cae chicos. Y bueno por último les voy a mostrar las cartas. Este es el sobrecito en el que vienen incluidas. Bastante bonito el sobre. También el diseño que tiene me gusta mucho. Por ahí podemos ver que trae el logotipo oficial de Pokémon en la parte superior. Hace mención de que es un juego de cartas coleccionables. Por acá abajo nos dice que trae cuatro cartas del Combate Express. Y justo aquí en el centro aparece una bonita imagen de Pikachu. Y bueno por último pero no menos importante. Así luce la parte trasera. Y bueno pues ahora toca sacar todo el contenido del otro paquetito que dejamos pendiente. ¿Se acuerdan? El paquetito de Pikachu. Aquí lo tenemos. Ahora sí vamos a sacarlo. Para que conozcamos qué cartas nos vinieron en el sobrecito. Y pues para que también podamos apreciar el spinner. Y por si no se han suscrito al canal chicos. Les recuerdo que le piquen allí en suscribirse. También regáleme un super like si el video te está gustando. Recuerda que cada semana estoy preparando contenido especialmente para ti. Y pues bueno ya salió el contenido de esta cajita. Ya lo tenemos aquí el spinner. Es el rojo como les había hecho mención. Este está muy bonito chicos la verdad. Y trae la imagen del buen Pikachu. También hay un spinner de este personaje en color amarillo. Que también lo pienso conseguir. Y pues tener la colección de los dos. Recuerden que Pikachu es uno de mis favoritos de esta franquicia. Pikachu y Psyduck son mis consentidos. Y pues bueno vamos a ponerlo por aquí. Porque ya quiero abrir el sobrecito. Aquí también está el instructivo que les mostré hace un momento. El cual seguramente va a estar apareciendo en todas las cajitas que consigamos por ahí. Y pues bueno después del instructivo. Lo que viene es la moneda que viene en esta cajita de Pikachu. Ahí está su moneda. Igual que la de Rowlet. Esta también es de cartón duro. Y pues bueno también en la parte trasera aparece la pokebola. Esta de Pikachu está bastante bonita. Me gusta mucho la ilustración que le pusieron. Está bien dura chicos. No se puede doblar. El cartón está súper rígido. Y la verdad vale mucho la pena tenerlas en la colección. Y pues bueno chicos. Ya no les quiero dar más largas. Vamos a abrir estos sobrecitos. Porque ya me pican las manos. Por sacarlas y por ver cuáles son las cartas que vinieron en los sobres. Recuerden que son cuatro cartas. Y dentro de esas cuatro cartas. Al parecer hay unas que son como edición especial. Ya que son holográmicas. Y aquí vienen chicos. Ya están saliendo las cartitas. Y pues bueno vamos a ver cuáles nos salieron en el sobre chicos. Aquí están de espaldas. Vamos a dejarles así para que sea sorpresa. Y juntos descubramos cuáles son las que aparecieron en cada uno de mis sobres. Ahí está. Esta es la parte trasera de cada una de las cartas. Viene la pokebola. Y ahora vamos a descubrir cuál es la primer cartita. Y es Cutiefly chicos. Está bastante bonita la cartita. Me gusta mucho la ilustración que utilizaron para ella. Aquí en la parte de arriba aparece su nombre. El nombre de este Pokémon. También viene mucha información adicional. Está bastante completa. Bastante buena para los que somos coleccionistas y fanáticos de estos personajes de Pokémon. Aquí en la parte de abajo nos dice cuál es su ataque. Aquí lo menciona Aleteo. Y también vamos a poder encontrar otra información adicional como su debilidad, etc. Y bueno para arrancar esta primer cartita estuvo muy bien. Vamos a ver cuál es la segunda que nos encontramos en este sobrecito. Y bueno aquí va y es Drampa. Con una ilustración bastante bonita que a mí en la particular me gusta mucho. Y bueno también en esta carta que pertenece a Drampa vamos a encontrar toda su información general. Desde su nombre, sus ataques, puño, tirabuzón y cólera. Ya saben que estos ataques tienen un nivel de fuerza o de poder. Ahí los especifica. Y bueno por si fuera poco también viene una pequeña o breve descripción de qué tipo de Pokémon es. Y pues bueno también por ahí su debilidad. Bueno vamos con la tercera carta y este, ahí se no lo conozco chicos, es Lediva o Lediva. No, no, no ubico a este Pokémon. Pero bueno al igual que las otras cartas también viene su información. Ahí viene su nombre en la parte de arriba. También su tipo de Pokémon. Los ataques en la parte de abajo, debilidad, etc. Está bonita la oruguita esta, esta Katarina me gustó pero no lo conozco chicos. Vamos al que sigue que esta me imagino que es una carta especial porque es la... Ahí está chicos, es una holográmica y guau. Me encanta que sea Pikachu porque la verdad si necesitaba Pikachu sí o sí. Y pues bueno al igual que las anteriores ahí viene su nombre y toda la información. Pero lo que más me gusta es la imagen. Miren esta parte holográmica chicos, hace que se vea espectacular. Esta cartita la verdad es mi favorita y creo que va a seguir siendo mi favorita. Y creo que no iba a descansar hasta tenerla chicos. Ahí vienen todos sus ataques, su debilidad, nivel de poder. Y bueno pues toda la información importante que necesitamos conocer acerca de Pikachu. La vamos a encontrar en esta su cartita chicos. Y bueno pues bueno para hacer el primer sobre creo que nos fue bastante bien. Yo creo que con esta cartita de Pikachu me doy por servido. Aunque todavía me queda otro sobrecito chicos que es el que vamos a abrir ahora. Para ver con qué suerte corremos ahora y a ver qué cartitas nos vienen en este. Y tengamos la fortuna de conseguir de estos pokémones, de estos personajes que son nuestros consentidos. Y bueno aquí va chicos, a ver y es Chinchú. Aquí tenemos la cartita de Chinchú. Vamos a darle una examinada a la foto. Está bastante bonita, digo sencilla pero se ve bonito este personaje. Ya saben, un pokémon de electricidad. Y ahí viene toda la información en su cartita. Ahí viene también su ataque. Bola a volteo con un poder de 10 chicos. También ahí viene en la parte de abajo su debilidad. Un poco de la descripción de este personaje que ustedes ya muy bien conocen. Aquí está. Está bonita la ilustración. Vamos a ver la siguiente cartita. Y es... ¡Hala, Lapras! Este personaje también lo estaba esperando y ya con esto me doy también por servido. Me gusta mucho Lapras chicos. Ahí vienen todos sus ataques. Toda la información que este personaje nos brinda en su cartita. Ahí está su nombre en la parte superior. Su poder. El tipo de pokémon al que pertenece. Y bueno pues la verdad la ilustración sí está muy fregona. La verdad me gustó mucho. Vamos ahora con la tercera cartita. Y es B-Wire chicos. Ahí tenemos a este personaje, este pokémon que también forma parte de los que me gustan. No es muy consentido pero sí me gusta la verdad. También viene toda la descripción gráfica de sus ataques, de su tipo de poder. Y pues bueno la ilustración está bastante bonita. Y lo vemos descansando sobre una piedra en la playa. Y bueno nos mencionan los ataques que él tiene. Y el nivel de fuerza que tiene cada uno de ellos. Está bastante mona chicos. Ahí se las dejo. Y bueno vamos con la última y cuarta carta chicos. Que esta debe ser la especial. Éximo suerte. Y wow chicos. Esta me encanta la verdad. Esto me hace feliz. Este es uno de los personajes que también me gusta mucho. El buen Growlithe. Y la verdad que está bastante fregón chicos. La ilustración me encantó. Ahí vemos el nombre en la parte superior. Quiero que vean cómo brilla esta cartita. Está genial chicos. Y bueno pues para hacer mi primer compra de esta nueva colección que vamos a arrancar. Yo creo que me siento muy afortunado. Pues me salieron algunos holográmicos de los personajes que sí me gustan la verdad. Este personaje me encanta. Al igual que Pikachu. Y pues bueno vamos a continuar por ahí consiguiendo estas cartitas chicos. Yo sí se los recomiendo. La verdad están bastante padres. Están muy bonitos. Todo el contenido de este kit me gustó mucho. Y pues bueno vamos a continuar por ahí coleccionándolos como les digo. Y bueno pues estas fueron las ocho cartas que pude conseguir en mis dos cajitas de McDonald's. Están bastante fregonas chicos. Recuerden que son cuatro en cada sobre. Y dentro de esas cuatro hay una que es edición especial. Que son estas holográmicas que la verdad están muy chingonas chicos. Y bueno pues no olviden que también se van a encontrar con su spinner y su moneda dentro de su cajita feliz de McDonald's. ¡Suscríbete al canal!